...que comparezco por voluntad expresa del secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido ajustarse escrupulosamente a las reglas del juego democrático en esta jornada de reflexión. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El problema que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Ya escuchaban hace 20 años lo que decía Rubalcaba. No queremos un gobierno que mienta. Y lo decía un representante del Partido Socialista. Cuando el socialismo, amigos, es la mentira hecha política. La mentira hecha arma revolucionaria. Como decía Lenin, el 11M es el mayor bulo de la historia de España. La versión oficial del 11M es el mayor bulo de la historia de España. Y hoy se lo vamos a demostrar, como se lo llevamos demostrando muchos días, con nuevos vídeos, nuevas informaciones, que lógicamente nadie se cree esta trola que nos han contado. Decía Gandhi lo siguiente, porque todo el mundo crea que algo es mentira no se convierte en verdad. Y es cierto, no vamos a permitir, por la memoria de las víctimas, no vamos a permitir que nos engañen y que nos cuenten el rollo chino que nos han contado. Y hay que darlo por bueno, porque si no, eres un mal español. Pues no. Nosotros vamos a investigar aquí hasta el final. Les vamos a sacar todos los datos a ustedes hasta el final. Porque lo del 11M, amigos, es un bulo sin precedentes. Nos engañaron como chinos. Y hoy vamos a mostrarle a todos ustedes las pruebas de cómo nos engañamos. Decía el expresidente de gobierno, don José María Hernán, decía claramente en en una entrevista, en un documento audiovisual, que los que hicieron ese atentado, no venían ni de tierras lejanas, no, 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 ni de valles alejados, no, no. Más o menos decía que estaban muy cerca. Y los que organizaron el 11M, amigos, estaban tan cerca que eran vecinos y personas dentro del país. Todo olía a servicios secretos. Escuche lo que decía el NAR. Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Sean quienes sean. ¿En quién está usted pensando? No, no pienso en nadie en especial, porque no lo sé. Digo que ese atentado tenía un objetivo muy especial, que era un objetivo político, de cambiar el curso histórico de España, de cambiar el curso político de España y desgraciadamente consiguió sus objetivos. Pues efectivamente, amigos, fue un atentado que cambió la historia de España. A partir de entonces, amigos, España tuvo una deriva totalitaria que es en la que hoy estamos, con un presidente del gobierno que intenta dar un golpe de Estado destruyendo el Estado de Derecho. A partir de entonces, amigos, hay unas elecciones que ganan de la forma que ganan los socialistas, con la mentira y con el ágil pro, y a lo mejor con algo más, hoy lo veremos en el programa. España cambia totalmente su política exterior respecto a los Estados Unidos. España, que junto con Polonia tenía capacidad de veto a los presupuestos en la famosa constitución de Niza. Llega Zapatero, era una constitución que había dejado directamente a Alemania y Francia al pie de los caballos y a España y a Polonia le daba un poder increíble. Llega Zapatero y automáticamente revoca esa constitución, una constitución que beneficiaba a España. Salimos de Irak echándonos encima al gobierno de Estados Unidos y, a partir de entonces, nos sometemos a Marruecos. Blanco y en botella. ¿Quién se benefició del 11M? Hay un beneficiario claro. Marruecos, el Partido Socialista y Francia. Y hoy lo vamos a ver. Pero mientras tanto, hay medios de comunicación, hay informadores farsantes, manipuladores, creadores de buros, creadores de miseria informativa. Esos comunicadores o periodistas que son mercenarios a las órdenes del eje del mal, que son capaces de crear una mentira y repetirla un millón de veces. Pero aquí, esa mentira, señora Afrada Blanco, no cuela. Y el 55% de los españoles, atención, el 55% de los españoles, dice todavía que no se saben las causas del 11M. Porque es un atentado. Ojo, que no se sabe el arma del homicidio. No se sabe dónde está el cuerpo del crimen, porque los trenes lo destrozaron. Y directamente, dijo el juez que no se sabe quién es el cerebro. Y para colmo, el juez del caso dijo, los españoles no están preparados para saber la verdad. Y hoy, recientemente, ha dicho declaraciones. Bueno, me podría haber esforzado un poco por saber la verdad. Esta es la realidad del mayor atentado de la historia de Europa. Un atentado, amigos, que camuflaba un cambio de régimen, un cambio de gobierno y donde había servicios secretos detrás y había partidos políticos que sabían que iba a pasar. Pero mientras tanto, ahí tenemos, señor Ferreras y tres calzorcillos, la manipulación histórica de la información del grupo Prisa. Pero después de decir una mentira, y después de 20 años, siguen contando mentiras. Miren a este personaje siniestro de lasallas, a Frank Blanco, diciendo que el Partido Popular mentía en el 11M que manipuló el 11M. Escúchenlo. Sí que han pasado 20 años de este atentado. Gabi, 20 años en los que el Partido Popular no ha pedido perdón. 20 años en el que el Partido Popular, por ganar, con perdón de la expresión, unas putas elecciones, mintió a madres que habían perdido a sus hijos, a padres, a hermanos, a amigos. Mintió a todo un pueblo, no solo al de Madrid, al pueblo de toda España. En cualquier otro país del mundo, en cualquier otro país del mundo, este partido no existiría. Este partido no existiría. Abre el debate. Mira, Frank Blanco, en cualquier país del mundo, una persona con tu miseria moral, ética y profesional, no existiría. No estaría en un gran medio de comunicación, en una televisión generalista, diciendo las mentiras a sabiendas que el Partido Popular tiene que pedir perdón porque hay un contubernio de servicios secretos que se beneficia abiertamente el Partido Socialista que lo utiliza para ganar las elecciones de la forma que las gana y a partir de ahí cambia la historia de España, que tiene que pedir perdón porque le den un golpe de Estado. Por favor, lo que tienes que pedir perdón, decir, lo que acaba de decir, a ver si eres capaz de decírselo a las víctimas del atentado mirándole a los ojos. Porque las víctimas del atentado, que fueron españoles que murieron por la libertad y por España, se merecen un respeto. Y no se merecen a una mula dando coces a su dignidad. Y sobre todo, a saber la verdad de lo que pasó el 11M. Dicen que el Partido Popular dijo que era ETA, pero si es que lo dijo, lo dijo Ibarreche, lo dijo Zapatero, lo decían los periódicos. Vamos a ver los periódicos, amigos, ¿qué decía el país? ¿Qué decía el país? Ahí lo tenemos, matanza de ETA en Madrid. ¿Qué decía el siguiente periódico? El ABC, masacre en ETA, ETA asesina a más de 130 personas en ese momento. Y el único periódico que no dijo que era una matanza de ETA en la portada fue la razón, que ponía directamente asesinos. Si es que los primeros que decían Zapatero, Otegi, pidiendo perdón, Ibarreche, que había sido la ETA. Pero si es que no habían pasado ni cinco minutos y ya estaban pidiendo que se resumiera el caso. Eso sí, eso sí, cuando llegaron al poder, ocultaron todo hasta el límite, amigos, que profanaron el cuerpo del geo de Leganés. Porque, claro, un atentado de ese calibre, de esas características que todos sabemos, un atentado tan milimetrado. Y me estuviste para decir que lo van a hacer cuatro toxicómanos y cuatro confidentes de la policía, señora Frank Blanco. La verdad que tiene que pedir perdón a la justicia y a la verdad de los españoles. Hoy, amigos, como siempre digo, es un programa muy, muy especial. No se lo pueden perder porque también, también, amigos, hay nuevas pruebas. Y vamos a hablar del señor Villarejo. Hay que decir que el señor Villarejo, ese comisario que formaba parte de las cloacas, sobre todo de las cloacas del PSOE, de las cloacas del señor Rubalcaba, que salía ahí, miren lo que dijo recientemente en una entrevista. Veanlo, veanlo, señora Frank Blanco. ¿Quién tiene que pedir perdón después de escuchar esto? Escúchenlo. ¿Qué es lo que no te cuadra el 11M? El 11M, bueno, el 11M lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los explosivos. Pero es una operación que, al final, demuestro cómo ha ocurrido porque yo intervengo en esa investigación, gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal. Y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un, digamos, en un lugar de Hedbolá, que hay afuera de Beirut y tal, en un campamento y tal, donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas. Cuando ya estoy para subirme en el avión, me dicen que no vaya. Y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados. Pues ahí lo tenemos. Servicios secretos. Franceses, marruecos y nosotros ponemos las bombas. A Fran Blanco. ¿Lo quieres escuchar más claro? Porque la versión oficial no se la cree nadie. Solo se la cree aquel que está pagado por los malos y que repite una mentira una y otra vez. Y hoy, amigos, no se me vayan, porque también vamos a seguir hablando de la corrupción. El mayor caso de corrupción de la historia de España es el caso Mascarillas, el caso de respiradores, el paso Globalia, Begoña Gómez. Es el mayor caso de corrupción porque salpica a todo un gobierno al estilo bolivariano, amigos, y hoy seguiríamos hablando de escándalos. Aunque, lógicamente, no se pierda ni el bloque 2 ni el bloque 3 del programa, porque es un especial 11M donde vamos a ver, atención, nuevas pruebas, nuevas revelaciones que ustedes, que son gente inteligente, lo van a entender perfectamente. Le vamos a dar datos objetivos. Y ante los datos objetivos, objetivos, lógicamente, sobran, sobran las palabras. Y, como siempre, amigos, me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Luis Lozada. Junto a Luis Lozada estará en el programa de hoy don José Antonio Vera, al que se une a Les Navajas. Nuestra querida Arancha Cabello. También tendremos al diputado señor Juan Diego Requena y Carlos Paz, que vuelve después de un auténtico tour por toda España. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones en teléfonos, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, comprese un 5T, VST compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Perdón. También nos pueden ver en Estados Unidos a través de Roku. Y, como no, nos pueden seguir ya, porque ya hemos desembarcado en toda Hispanoamérica y también Estados Unidos, a través de las cableras por medios de América, de TV Libertad. Ahí ya se están viendo todos los programas del Mundo al Rojo, de Distrito Televisión. Y desde aquí saludamos a nuestros hermanos hispanoamericanos. Recordarles en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y, como siempre, pueden mandar su teléfono de WhatsApp o su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos, porque aunque hoy va a ser un programa enfocado a ese homenaje a las víctimas que quieren saber la verdad, tenemos que hablar también de lo que está pasando en el gobierno. Y atención, amigos, que hay una amenaza ya solapada de Ábalos sobre Sánchez. Información confidencial habla directamente de que Ábalos ya ha dicho a su entorno que si le van a utilizar como cabeza de turco, Sánchez va a caer, que va a tirar de la manta. Lo ha dicho directamente. Ha dicho que Sánchez sabía todo, que estaba al corriente de todo y que no voy a comerme el marrón. Palabras textuales del señor Ábalos. Es un escándalo, amigos, que involucra a todo un gobierno. Ministros de Sánchez, secretarios de organización, presidentes de comunidades autónomas, presidente del Congreso. También está involucrado grandes empresas como Globalia. Hasta está la señora Begoña Gómez. Todo indica, amigos, que hay un superjefe y un jefe mediano. Y en esta trama, donde todo el gobierno está involucrado de forma directa o indirecta, amigos, hay una trama internacional. Y esa trama internacional conecta directamente con Venezuela, con la narcodictadura de Venezuela, conecta también directamente con el que fue embajador o sigue siendo embajador de esa narcodictadura y con la República Dominicana. Porque las mascarillas es una rama más de lo que está pasando. Tenemos que hablar de los continuos viajes del Falcon. Esos 4.000 viajes de Falcon. Muchos de hecho viajes fantasmas a paraísos fiscales. Esos viajes constantes a la República Dominicana. Las maletas de Delsi, amigos. La maleta de Delsi, que por cierto, ya tenemos las grabaciones. Están guardadas. ¿Por qué no se pueden ver esas grabaciones? Donde nos dirían la verdad de lo que pasó ese día. En esas maletas, amigos, se dice que presuntamente podría estar el pago que debía Venezuela a Globalia. Por eso fue al Dama, precisamente al aeropuerto con Delsi, la fea. Estamos hablando que hay todo. Nos lleva siempre a Venezuela. Y es que es un gobierno, amigos, que se debe a Marruecos. Que está directamente de rodillas ante Marruecos. Es un gobierno, amigos, que solo se ha sacado la punta del iceberg. Porque en breve se va a hablar del saqueo de los fondos europeos. Lo de las mascarillas, lo de los respiradores, lo de los guantes, lo del material sanitario. Es el chocolate del loro. Ahora va a salir la trama de los fondos europeos. Del saqueo de los fondos europeos. Y todo esto lo tenemos que englobar con un Sánchez, amigos, que las encuestas para las europeas directamente le hacen un roto. Atención, que el Partido Socialista podría desaparecer al igual que desapareció el Partido Socialista en Francia gobernando en París. Ojo, que el roto de las elecciones europeas es un rechazo total de la población española contra el caso de corrupción de Coldo y contra la etnistía. ¿Qué va a pasar el 9 de junio, amigos, cuando el Partido Socialista sea arrasado en las elecciones europeas? Hablan hasta de 15 puntos de distancia respecto al Partido Popular. Y hablan de que, lógicamente, eso sería el punto final. Porque si se cree Puigdemont que en junio va a volver aquí a España, ya le digo yo que no. Porque el Tribunal Supremo le ha dicho al prófugo de Waterloo que, directamente, esa infame ley de amnistía va a ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia europeo. A Sánchez, amigos, se le acaba el tiempo. No tiene nada más que vender a los psicópatas de Waterloo. Y este señor es un auténtico desastre. Lo vuelvo a repetir, solo está dando las últimas patadas. Un empujocito más y se acabó este gobierno de miseria, de intolerancia. Y un gobierno, amigos, que se califica con una palabra, el gobierno de la mentira. Y recuerden que no les engañe el mentiroso de la Moncloa. Que no, que no se engañen, que dice más mentiras que habla. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar porque, atención, lo que dice la siguiente noticia. Dice, un espía chavista, dueño, atención, de la clínica dominicana, que repatriaba el dinero de la red Coldo García. Lo vuelvo a repetir. Un espía chavista, dueño de la clínica dominicana, que repatriaba el dinero de la red Coldo García. Lo vuelvo a repetir. Es que la situación de la trama Coldo siempre nos lleva a Venezuela. Siempre hay una conexión con Venezuela. Siempre sale Zapatero. ¿Acaso Zapatero será el gran jefe? ¿Acaso Sánchez quiere meter a Zapatero en las sudopeas para que no le metan directamente a la cárcel y tenga el privilegio de estar aforado? Porque siempre llega allí. Y si han robado tantas cantidades de dinero, qué mejor llevarlo a sitios donde a uno no le pueden extraer. No hay extradición con la República Dominicana. Tenemos al otro lado de calle a don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Encantado de estar con vosotros. Un placer. A ver, digo que siempre nos lleva todo a Venezuela. Todo el tema de la trama Coldo. A Venezuela y la República Dominicana. Para mí la noticia esta, lo más interesante es que la UCO denuncia que se está utilizando fardos de dinero en efectivo para pagar a la trama. ¿En dónde? En Dominicana y en Miami. ¿Pero cómo? En efectivo. Hombre, qué casualidad. Resulta que llega a Dalsi con 40 maletas. Muchísima ropa es esa, ¿no? Es decir, que la trama funcionaba con cash, dinero en efectivo. Y la evidencia la tiene la UCO, que en su informe denuncia que a través de esta empresa del espía chavista domiciliada en Dominicana se pagaba en fardos, en cash, a la trama, tanto en Dominicana como en Miami. ¿Cómo gestionaba la trama ese dinero? Eso lo tendrá que investigar el juez. Pero me parece que es extraordinariamente llamativo. Y efectivamente, todo termina en Venezuela o en Dominicana. Esta semana tenemos una semana muy conflictiva para Sánchez porque va a tener dos fotos demoledoras y la amenaza de Coldo. Directamente estamos hablando que el martes tendrá la primera foto fija, que se debate en el pleno, del proyecto de ley del Partido Popular sobre el ELA. Y el jueves tendrá el pleno sobre la ley de amnistía. En definitiva, son dos momentos muy críticos para él y sobre todo sobre la sombra de esa gran trama de corrupción que directamente está asfixiando a Moncloa. Sí, sí. Y también sobre el amnistía. Y creo que todo eso explica por qué Page ha sido tan contundente. Porque yo no creo que el Partido Socialista vaya a desaparecer, pero sí que va a haber un roto, como dices, muy importante en las elecciones europeas. Y alguien tendrá que recoger los restos. Y Page ya se está posicionando. Pero esta semana, efectivamente, va a ser una semana de pasión. Mañana martes, el Partido Popular, hace ya mucho tiempo, pero ya al final los plazos se terminan cumpliendo, presentó un proyecto de ley de ELA. Ese que el Partido Socialista iba posponiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque parece que no había demasiada urgencia. Para la amnistía sí, pero para los enfermos del ELA no. Bueno, estamos hablando de 3.000 personas a las que, alucinantemente, lo único que se les ofrece por parte de la sociedad española, o sea, por parte del gobierno, es la eutanasia, que debe ser más barata. Bueno, pues esa indignidad espero que se ponga freno mañana. El Partido Popular ha presentado un proyecto de ley para dar una atención sanitaria digna, que es verdad que es muy exigente, son 24 horas, es muy costosa, pero los enfermos tienen derecho a esa atención. Y ahora el Partido Socialista tendrá que ver qué hace. O lo rechaza, lo cual creo que sería una foto lamentable, o lo acepta, que políticamente tampoco creo que le venga bien, porque siempre ha ido detrás posponiendo una solución que sería de dignidad. Y luego está lo del jueves, que aunque el Partido Socialista, o más bien Bolaños, trata de venderlo como un éxito y como el gran avance del Partido Socialista, que mira los problemas de cara, etcétera, etcétera, la ciudadanía socialista, el votante de base, no lo entiende. Rechaza claramente la amnistía porque es una indignidad, es la corrupción con mayúsculas, es poner, como dice Page, a la constitución de rodillas. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser una segunda foto de pasión muy lamentable para el Partido Socialista, que aunque va a tratar de venderlo como un gran éxito, como un paso hacia adelante, como un paso hacia la concordia, claro, cuando uno dice que se avanza hacia la concordia, pero el otro, el que está en el otro lado, dice que sí, que muy bien, pero que ahora un referéndum de autodeterminación, pues hombre, la concordia no se termina de ver. Y luego el miércoles sesión de control, donde obviamente el Partido Popular y Vox van a atizar con el caso Coldo, que Coldo dice hoy en esa entrevista que parecía que iba a dar muchos titulares, no ha dicho nada, pero tiene la puerta abierta y ya Baros cuando quiera hablar, hablará y tiene mucho que contar. Es decir, que está sentado sobre un polvorín y esta semana realmente va a ser una semana de pasión. Pues señor Lozada, un placer tenerle aquí con todos nosotros y recibo un fuerte abrazo. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos que presentar a nuestro invitado, señor Don Carlos Paz. Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues buenas noches, un placer como siempre estar aquí. Bueno, voy a leerle, o vamos a ver directamente lo que dice el Partido Popular por el que va a presentar una denuncia del caso Coldo a la Fiscalía Europea. Y también dice lo siguiente, la noticia que dice que el PP, ahí lo tenemos que dar una semana a su comisión de investigación en el Senado sobre el caso Coldo y no descarta citar a Sánchez. En esta comisión de investigación no descarta citar a Sánchez ni a Begoña Gómez, porque claro, o sea, Begoña Gómez está metida de lleno en el tema del rescate de Globalia, una empresa que la patrocinaba a ella, una empresa de la cual se reúne directamente en medio de rescate. Luego Pedro Sánchez en ese Consejo de Ministros no se abstiene en estar allí, directamente está allí. Y además, y luego lo veremos, un rescate que se hace intentando engañar a Bruselas. Porque estamos hablando de miles y miles de millones de euros, pero luego hablaremos de lo que se hizo con los fondos europeos. Que esa es la otra gran trama de corrupción. ¿Cómo ve usted esta comisión de investigación en el Senado? ¿Sería importante sobre todo tener esa imagen del presidente del gobierno y de su mujer, esa foto en el Senado? Sería lo que aparece en principio tirando del hilo, que cada día que pasa tirando del hilo aparecen indicios mucho más graves, pues sería lo suyo y lo pertinente. Pero yo me temo mucho, y usted sabe perfectamente, que estas comisiones valen entre poco y nada. Una comisión de investigación, más allá de servir para que los que actúan en esa comisión se lleven unos cuantos dineros, yo tengo mis dudas de que valga para algo. Yo lo que quisiera preguntar a nuestros oyentes, que se preguntasen ellos mismos, es si después de estas comisiones de investigación, después de ese tirar del hilo constante, en este caso Coldo, va a haber algún tipo de consecuencias. Y yo me temo muy mucho que no, porque parafraseando a un altísimo político, a raíz de Atenor, de otro caso muy similar, dijo que el que busca la verdad corre el peligro de encontrarla. Y en ese peligro nos encontramos, que tiremos del hilo y nos encontremos con los indicios que tú has apuntado. Pero mientras tanto, el Partido Popular presenta una denuncia del caso Coldo a la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fórum. Vamos a escuchar a la señora Gamarra. Las personas más cercanas, que más se encontraban en su círculo de confianza, desde sus inicios como secretario general, son los que todos ya sabemos que forman parte de esta trama. ¿Y qué respuesta obtenemos? Ninguna. El silencio, la opacidad y el contraataque. En definitiva, estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa, en vez de asunción de responsabilidades. Cada información que aparece del sumario, lo que revela es que hay más cargos socialistas que están implicados en toda esta trama. Y cada información que aparece del sumario, lo que nos va insinuando es que esto acaba de empezar. Por todo ello, hoy les anunciamos que desde el Partido Popular presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, tal y como ya avanzamos la semana pasada. Y no solo presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, sino que también presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Sin duda alguna... Pues tenemos esa denuncia contra la Fiscalía Europea, que la van a poner, y también en la Oficina Europea contra el Fraude, que se pone contra el gobierno de Sánchez nada más y nada menos. ¿Usted cree, ya de hecho la Fiscalía Europea ya está investigando, por ejemplo, a la Presidenta del Congreso por el tema mascarillas? Porque aquí sí se está tocando dinero de Europa directamente también. Esto puede ser lo que sí importe en esa comisión de investigación y en esa denuncia a instancias europeas. Se habla de tramas, hay una trama, la estamos viendo cada vez que pasan las horas y sabemos más circunstancias y detalles del asunto. Y lo que hay que preguntarse es que esto se hizo sin que nadie supiera nada, no es creíble. No es creíble. Este tipo de cosas de la corrupción ya institucionalizada en partidos ya que no entienden su normal funcionamiento sin crear cada X tiempo tramas de esta índole, habrá que recordar que partidos socialistas de Grecia, de Italia y de Francia desaparecieron, llegaron a desaparecer por este tipo de circunstancias. ¿Por qué no que le llegue el turno a España? Porque estos casos de corrupción me estaban recordando mucho aquellos años en Grecia, en Italia, en donde el Partido Socialista era una máquina de corrupción y tuvo que desaparecer ante la magnitud de los casos de corrupción en los que estaba inmerso. Pues amigos, es que este gobierno está tan podrido, huele tan mal todo, y lo ha dicho el señor Paz, es que el Partido Socialista ya ha desaparecido en sitios como Francia, Italia o Grecia. A ver si con un poco de suerte desaparece este sanchismo apestoso y lógicamente que se recree un partido socialdemócrata que siempre sería bueno, pero un partido socialdemócrata que respete el Estado de Derecho y que respete lógicamente la unidad nacional, no esto. Dice la siguiente noticia, La Hacienda alertó en el 2022, atención, de que los pagos de la misma globalia que se reunía con Begoña Gómez no tenían motivo conocido. El documento de la agencia tributaria del que tuvo conocimiento la vicepresidente y ministra María Jesús Montero en julio de 2022, que detalla operaciones de la trama del PSOE con todas las sociedades vinculadas, allí salían todos los pagos en el año 2020, el periodo de COVID más duro y ahí figuran los pagos de Globalia, la misma empresa que mantuvo reuniones con el comisionista de la trama, Víctor Gonzalo de la Aldama y la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Pero en la casilla de esos pagos, el sumario judicial recoge una anotación, desconociéndose el motivo de los mismos. El mensaje debió alertar de inmediato y es que una cosa es que se observe una trama de comisiones con causa evidente, la compra de mascarillas con dinero público y otra mucho más grave a ojos de Hacienda por los implicados de segundas tramas que puedan tener que señalen en el informe que no se sabe el motivo de los pagos. La evidencia de los documentos incorporados en el sumario judicial de la trama del PSOE ha dejado constancia de que la agencia tributaria alertó de la situación en un informe detallado casi dos años. No fue la primera noticia que tuvo la responsable del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, de la trama de corrupción en la compra pública en mascarillas. Ya en el 2021, los beneficios de las empresas implicadas hicieron saltar las alamas de la Hacienda pública. Pero en esta segunda ocasión, el informe elaborado por los inspectores de Hacienda recogió detalles y plasmó los pagos de Globalia Soluciones de Gestión y la coordinación con la empresa de Víctor González de Aldama, el comisionista de la trama que se reunió con Begoña Gómez, la mujer del presidente de las fechas cercanas, al rescate de atención de 615 millones de euros a la citada Globalia. Estoy leyendo la noticia, amigos, y es que te da hasta asco leerla hasta qué punto están pringados todos estos. O sea, Hacienda directamente le da la información a la ministra de Hacienda, precisamente, no sólo la tapa, que eso sería un delito, sino que además a los inspectores que hacen esos informes, los quita de su puesto, que sería otro delito. Entonces, es que va mirando y es delito y delito. Y en medio, como el perejil, siempre la mujer del presidente. Aquí, pin, 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 pin. No se sabe exactamente cuál era su función, pero todo indica que hiciera una gestión de lobby y de tráfico, presuntamente de tráfico de influencias. Todo esta cuestión, que insisto, casi día a día van apareciendo nuevos nombres, o nombres que ya habían aparecido, aparecen nuevos indicios de un mayor calado en esta cuestión. Realmente, esto va adquiriendo una forma de un concurso de delitos, de una trama. La trama es una organización que tiene toda la idea de delinquir, de cómo hacerlo, de cómo taparlo, de cómo, aunque haya agentes de Hacienda que hubieran podido tener indicios de lo que estaba sucediendo, fueran suprimidos de ese sitio, y la aparición del nombre de la mujer del presidente del gobierno, pues hace que la cuestión sea de mayor gravedad. Todo esto, si yo insisto, las consecuencias, ¿va a haber consecuencias de todo esto? Porque cosas de esta índole, e incluso peores, las hemos visto. Y que se han transformado en que no ha habido ningún tipo de consecuencia. Al final van dos o tres personas a la cárcel que pasaban por allí. Todo esto en el contexto de un momento de pandemia, en un momento de necesidad. Estaban jugando con la necesidad de los españoles. Y yo simplemente recordar que hay países que, por menos gravedad de lo que parece que ha sucedido aquí, hay países en donde se estarían jugando la pena de muerte. Pues amigos, ahora le vamos a leer una noticia, se la vamos a leer paso a paso, porque vean ustedes la implicación de Begoña Gómez con Globalia, y cómo presuntamente utiliza el puesto de su marido para estar aquí en el meollo, en el meollo de la cuestión. Dice Sánchez, Armengol y la Colotrama pagaron, atención, 28 millones al esponso conyugal de Globalia. La relación de Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez con Globalia, supera lo más estruendoso. Le patrocina una firma rescatada por su marido con 616 millones. Pero meses antes, las administraciones socialistas ya regaban por una doble vía al grupo aéreo. Lo contratan a dedo para transportes de mascarillas por atención 5,7 millones de euros. En su mayoría de esto se lo da Armengol. Y la Colotrama lo fleta por 3,6 millones tras captar 54 millones del PSOE bajo sospecha de corrupción. Y suma al menos otros 19,3 millones facturados a defensa a dedo. La agenda de sus amistades peligrosas es elocuente. 2018, agosto, Begoña Gómez ficha por el Instituto Lie África. Un mes después, Zurán, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, su futuro sponsor con Globalia, se reúne con Sánchez de Moncloa, uno de los muchos encuentros que tendrá. 2019, 22 de enero, Globalia y la Organización Mundial del Turismo lanza Bacaloa, el primer hot global de innovación en turismo. El 15 de julio del 2019, las estatas africanas presentan soluciones en el Instituto Europeo África Center en Madrid. Asiste el presidente de la Organización Mundial del Turismo al evento junto a otros funcionarios de la OMT en representación de la organización como uno de los socios claves del evento. En 20 de enero de 2020, la Organización Mundial del Turismo y Globalia designan los ganadores de la segunda competición de start-up de turismo, una categoría social innovator, detrás del Instituto África Center, dirigido por Begoña Gómez. Que asiste al reparto del premio que financia Globalia y la OMT y pilota su entidad. Un anuncio de lujo. El 21 de enero de 2020, Sánchez respalda la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo y convierte a España en sede de la Cumbre Mundial del Turismo. El 22 de enero de 2020, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, mantiene un encuentro en el start del grupo de la presidenta y la directora del África Center, Felicia Appenteren y Begoña Gómez, dentro del marco de FITUR. Y el 24 de enero de 2020, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, presente en la intervención de Sánchez ante el Consejo Español de Turismo. O sea, la relación entre Begoña y Gómez y Globalia es constante. O sea, es constante. No solo que le hace de lobby, presuntamente de lobby, a Globalia para que se haga aquí la cumbre del turismo, sino que recibe responsos muy sustanciosos, reciben premios, y hay un feedback de ida y vuelta constante. Y luego la entrada en ese rescate, que lógicamente teniendo esa relación, tienen precisamente a la persona de contacto para que ese rescate se haga. Que nadie entiende que una empresa que cuesta 700 millones le hagan un rescate de 615 millones. A lo mejor un rescate de 100 millones, de 200 millones, pero no por el valor de la empresa entero. La relación sí parece que existe entre la mujer del presidente y ese emporio que era Globalia. Con esos 28 millones de euros y todo lo que ha sido, he ido relatando. Las consecuencias que tendrá, que si pudieran ser penales a raíz de la investigación, pero tiene que haber, desde luego, debería haber, pero todos sabemos que no, unas consecuencias electorales. Aquí se vota con un fervor cuasi religioso a determinados partidos, independientemente de lo que hagan. En otros países fueron castigados electoralmente por esas tramas de corrupción, pero aquí en España me temo muy mucho que no va a haber esas consecuencias, desde luego, electorales. Y lo que todos pedimos, llegados a este punto, es que se investigue hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, porque yo no recuerdo los últimos 10, 12 años un caso, una trama de corrupción de la magnitud de la que estamos hablando. Yo no la recuerdo. Pues si quieren ustedes más corrupción, pues se la vamos a dar. Ahora vamos con Illa. Atención, le voy a leer cuatro noticias. Dice la primera de todas. Illa pagó 3 millones a una empresa de yesos por unos respiradores que nunca llegaron. Sigamos con Illa. Illa declaró solvente a la trama para su contrato de 2.500 millones solo con informes fake. Esa no es. A ver si no la ponen bien. Vamos a seguir. Esa sí es. La policía investiga un sobrecosto de 21 millones en contrato de respiradores que Illa adjudicó la pandemia. Siguiente noticia. Sánchez y Illa visitaron la fábrica de respiradores que el gobierno pagó con un sobrecoste de 21 millones de euros. Es que, claro, estamos hablando del caso Coldo. Esto no es el caso Coldo. Esto es el caso Moncloa, el caso Ferraz, el caso PSOE, el caso Sánchez. Porque es que lo de Illa es infinitamente mayor a los 56 millones del caso Coldo. El caso Coldo es nada comparado con lo que movió Illa. Recordemos que en aquel momento era el ministro de Sanidad un ministro de Sanidad que tenía un vínculo personal con la sanidad, el mismo que tiene usted o yo. Por cierto, él era filósofo. Y en aquel momento se requería, estaba recordando, otros ministros de Sanidad de Rusia, de Italia, que eran gente renombrada dentro del campo de la sanidad. ¿Aquí para qué? Estamos hablando de aquellos momentos en donde ese material sanitario, las mascarillas, los respiradores, etcétera, etcétera, eran muy difíciles de conseguir y había una lucha por conseguirla en determinados países. Bueno, pues aquí se hizo con sobrecostes. Habrá que investigar si esos sobrecostes, evidentemente, como todo parece, o hay indicios para pensar... Que se pague 3 millones de euros a una empresa de yeso o respiradores que nunca llegaron, pues oiga, esos 3 millones de euros o lo devuelve usted o a la cárcel. Hay una cuestión en los casos de corrupción que siempre clama al cielo, que es que más allá de las responsabilidades penales, políticas, etcétera, etcétera, es que el dinero no se hace hincapié en la aparición de ese dinero. Ese dinero se volatiliza, no sabemos dónde está y casos como este en donde se pagan 3 millones de euros a una empresa que no va a dar el material sanitario que se necesita, pues hay que investigar dónde está el dinero, qué es lo que sucedió y qué relación habría con esa empresa puesto que si le das 3 millones y no te dan nada a cambio, habrá que investigar quién estaba detrás de esa empresa que a lo mejor también empiezan a salir otros nombres. Pues amigos, nos vamos de corrupción en corrupción y tiro como me toca porque es que la corrupción está directamente pues tomando todos los organismos de España. Atención a esta noticia que dice caso Tito Berni, atención, desaparece una caja fuerte de la policía los móviles del mediador. ¿Se vuelve a repetir? desaparecen de una caja fuerte de la policía los móviles del mediador. ¿Cómo se quedan, señores? ¿Cómo se quedan? ¿Se pueden creer que un móvil custodiado por la policía desaparece y no dimite el ministro del interior? ¿Y no dimite el comisario responsable de eso? ¿Y no está ahora mismo directamente el policía o los policías que estaban custodiando eso ahora mismo están detenidos? Esto se llama la mafia. Es la mafia directamente lo que actúa. Porque claro, el móvil del mediador que por cierto la trama coldo está directamente conectada con Canarias con el caso Tito Berni y ahora amigos vemos la mafia cómo actúa y cómo hay policías 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 y policías corruptos mandos corruptos empezando por el que los dirige que es el ministerio del interior. ¿No es el primer caso? El caso de lo que has leído esa desaparición de los móviles del mediador en el caso Tito Berni pues en fin es para para arragarse las vestiduras pero es que estoy recordando que no es el primer caso dentro de la policía fíjate hoy es 11 de marzo supongo que hablaremos algo de la cuestión de aquellas Bueno sí perdona que te interrumpa pero amigos ahora este es un bloque tenemos que hablar de la actualidad pero luego bloque 2 bloque 3 en exclusiva vamos a sacar los datos que implican a Zapatero que salpican al PSOE y que salpican también a Pedro Sánchez perdona que Y salpican entre otras cosas por unas irregularidades policiales a órdenes de los mandos políticos que están archipublicadas pero es que en cuestiones del narcotráfico se sabe también irregularidades policiales es que en Murcia en el último mes tres altos cargos policiales antidroga han tenido que ser detenidos porque estaban implicados es que la corrupción ya no es política que es grave es que la corrupción en España es institucional es que empieza a ser ya difícil encontrar un organismo en donde la corrupción no haya entrado a saco y en el caso de la policía tristemente no es el primer caso ni el segundo ni el tercero Pues amigos sigamos hablando de corrupción porque claro estamos hablando es que la mujer del presidente del gobierno está implicada presuntamente implicada en todo esto en el caso Globalia y lógicamente Pedro Sánchez si no a ver como se explican lo que les voy a leer ahora si Begoña Gómez no está presuntamente implicada en el caso Globalia y Pedro Sánchez no está presuntamente implicado en el caso Globalia ustedes que son muy inteligentes saben como se explica lo siguiente dice el rescate de Air Europa se troceó y así evitó el control de Bruselas el rescate de Air Europa que ha vuelto el foco mediático por el caso Coldo no solo fue el más cuantioso y el más rápido en procesar de todos los que concedió el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestionó la sociedad estatal de participaciones industriales para hacer frente a los efectos de la pandemia sino que además esquivó el posterior escrutinio de la Comisión Europea el Consejo de Ministros dio luz verde el 3 de noviembre de 2020 al rescate de la aerolínea del grupo Golohalia propiedad de la familia Hidalgo con una inyección de atención de 475 millones de euros la ayuda fue articulada a través de un préstamo participativo de 240 millones de euros otorgado el 11 de noviembre de 2020 y otro ordinario de 235 millones de euros de los cuales se entregaron 100 millones de euros el 25 de marzo de 2021 y 135 millones el 7 de mayo de 2021 este troceo de las ayudas es el que permitió a España atención eludir la fiscalización de la ayuda por parte de las autoridades europeas según se estableció en la orden de funcionamiento del fondo el órgano competente para resolver sobre las solicitudes será el consejo gestor el fase siendo necesaria la autorización del consejo de ministros donde estaba Pedro Sánchez para la aprobación de las operaciones además añadía que aquellas cuya cuantía fuera superior a 250 millones de euros por beneficiario o incluyéndose como medidas de apoyo público temporal instrumentos híbridos de capital con vencimiento superior a 7 años serían objeto de notificación individualizada a la comisión europea al amparo de lo previsto en el marco temporal ¿me pueden explicar ustedes cómo se puede rescatar a una aerolínea que patrocina directamente a la mujer del presidente que se reúne en medio del rescate con la mujer del presidente que el presidente está en ese consejo de ministros para dar el rescate y para colmo para no tener el control del consejo europeo hacen el pago en troceado esto es blanco y en botella se dice mi pueblo vamos yo entiendo ya que habrá alguien al mando de investigar cuál es la relación de la mujer del presidente con esta con este emporio de globalia porque cada noticia que vas dando señala a la misma persona si presuntamente ha tenido una intervención lobista y ha intercedido por el bien de determinadas empresas saltándose incluso planeándose toda posibilidad de burlar las normativas europeas en beneficio de entidades privadas esto es muy muy grave lo que en otros países ha provocado la desaparición de partidos políticos aquí pues somos quizá la única cadena de lo que estamos dedicando los minutos que merece a esta noticia porque las demás cadenas y medios están hablando del marido de los peces de otras cuestiones que a nadie lanzando humo para tapar estas cosas la magnitud de la gravedad de lo que estamos hablando merece que llevemos una hora hablando de esto y deberíamos hablar siete pues efectivamente amigos vamos a hablar siete y las que sean necesarias lo que pasa que hoy también es un día es un día de homenaje a las víctimas del 11M que hoy se hacen homenajes el único homenaje que se insista a las víctimas es saber la verdad el único homenaje que hay que hacer a las víctimas es saber la verdad cuando hay algunos partidos que luego vamos a ver según algunas informaciones que directamente están afectados por la verdad que no quiere salir a la luz y están ahí en primera fila haciendo homenajes de forma falsaria a aquellos que dieron su vida por España y que España como Estado no los respeta pues amigos hoy aquí queremos hacer ese homenaje a las víctimas del 11M pero mientras tanto pues yo quiero darles un mensaje a todos ustedes y recuerden que tenemos la solución para cuando tienen una noche larga una noche donde se toma una copa de más una noche amigos donde uno se pasa de la raya y al día siguiente no se puede levantar porque tiene una terrible resaca aquí tenemos está de tos y olvídese de resaca y donde puedo encontrarlo pues vaya rápido a la tienda masterjano de Naturhaus o naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resaca y ahora mismo nos vamos a publicidad pero ustedes estarían cometiendo un pecado mortal si no se quedan a ver lo que viene ahora tenemos información tenemos noticias tenemos documentos que van a aclarar el 11M si después de ver lo que vamos a mostrarles a todos ustedes les queda alguna duda de quien estaba detrás del atentado directamente amigos nos vamos de aquí porque tenemos todos los datos claritos para que ustedes se entiendan quién y por qué se hizo el atentado del 11M tiembla Zapatero tiembla Partido Socialista y tiembla Pedro Sánchez no se me vayan amigos porque si se van nadie nadie se lo contará una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol